Hola, hola, que tal, si estas viendo esto en youtube, en el canal donde la miniatura es morada y basicamente todo ese tipo de cosas, simplemente decir que en la descripción tienes un maravilloso link que te lleva a alguna plataforma con el mismo color donde nos estamos jugando esto Gracias Ok, lo que os estaba diciendo Básicamente, nunca te ha pasado eso en serio, de quedarte embobado mirando el infinito, rollo quedarte asi Por un tiempo indefinido A mi me pasa en cualquier momento Es una cosa que me toca la polla de Skyrim en PC Que no se puede tabular Entonces, si quiero comprobar cualquier cosa, la tengo que liar fardisima Hola, soy Kisly, pero puedes llamarme la hermana de Edicur, como haces todo En teoría aquí me tendría que conseguir la armadura de... De... del imperio No me hagas la hermana de Edicur, como haces todo... Que tal... O sea, es aquí, no ¿What? Ya... Vale, es que se ha movido ¡Holi! ¡Ah, coño, míralo! El general Tulio dijo que me equiparías Pregúnteme ¿Ligera, intermedia o pesada? ¡Pesada! En ningún sitio fabrican un acero mejor Si esto no impide que mueras Nada lo hará Eso es todo Un equipo gratis para cada soldado Si lo pierdes o se te estropea Tendrás que pagar como todo el mundo Ah, bueno, eso está bien ¿Te has planteado salir ahí fuera a combatir? Creo que lo haría Si no fuera por mi hijo Y por mi esposa Ah, Saima me despellejaría vivo Si se me ocurriese sugerir Poner un solo pie en el campo de batalla ¿Crees que los capas de la tormenta Y los legionarios son peligrosos? Ja, no has visto nada Mira, otra cosa no Pero lo que no me puedes decir a mí Es que no he visto nada O sea ¿Fabricas armaduras para los imperiales? Estos días no tengo tiempo para otra cosa Todos necesitan armas y armaduras Tanto los hombres que siguen la instrucción aquí en Soledad Como las tropas que están en el frente Pero no te estoy contando nada que no sepas ya Eso es verdad Así que trabajas para el imperio Ah, para serte sincero no Pero el rey supremo Tori lo apoyaba Y ahora Lady Elisif se ha aliado con él Podría decirse que en el fondo soy leal al rey Supongo que ahora sería más bien un hombre del Yar Soy leal a Soledad Así que a donde nos lleve la Yar Lady Elisif Allí iré Me gustaría ponerle armadura a mí No, este es el de los caballos Vuelve siempre que necesites armas o armaduras Mi fragua nunca descansa Este es de los caballos Supuestamente Uy A ver Va a ser putada, eh Pero nos quedamos full imperiales Acatamos El reglamento Y nos quedamos full imperiales ¿O qué? Me las reviente y mucho No te Pero Pero A mí me da igual Yo como veáis Podemos Sí, sí que podemos Claro que podemos Por poder Podría ir a buscar la mejor armadura de todas Ahora mismo Para el roleplaying Claro, joder O sea Quiero decir Tenemos el yelmo Daédrico Ahora mismo Unos guanteletes orcos Unas botas orcas Una armadura tallada nórdica Vamos a ir aquí Primero Ya que estoy Y después Seguiremos por aquí Hasta llegar A marcas Si necesitas pociones Ve a perfumes de Angeline Muchísimo O sea A ver Ten en cuenta Que La gran mayoría de armadura Que tenemos ahora De hecho Vamos a probar ¿Vale? O sea Vamos a probar 340 ¿Eh? Hostia puta No llegamos Ni a dos dientos No llegamos Ni a dos dientos Con esta mierda Que No llegamos No, 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 no. Yo que sé, como no fuese ir por estos caminos y ir por este río de aquí. Pero aún así, tienes que pasar por zonas chunguillas, eh. ¡Hostia! Bueno, que es lo peor que podría pasar. No sé yo si poner donde vive tu líder, literalmente, que si por algún casual esto cede, ¿se muere? No sé yo si es la mejor opción, eh. O sea, queda espectacular de cojones. Pero... Una magia un poco más fuerte aquí y... Y a tomar por culo. ¿Sabe? ¿What? ¡Ay, qué bonita! ¡Eh! ¡Uh! ¿Aquí murió alguien? Y ahora yo le robo. ¡Ah! 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 ¡Cámeralo! ¡Ven pa'ca! ¡Baja! ¡Baja si tienes... La verdad es que... No sé cómo funcionan los ladrones. No sé cómo funcionan los ladrones. ¿Tienen huevos? Tengo varios que tienen. Los dragones. No, es que no son dragones. Lo dijiste tú en el primer directo. Ya lo sé, pero es que se me olvida el nombre. Son doble sentido. Que no hermafroditas, ¿vale? Son doble sentido. ¡Guau! ¿Qué puedo pasar aquí? ¿Necesitáis ayuda? No eres quien apagó el barro, ¿no? Ajá. Ya. Ah. Pues menos mal que no iban a matarlo. Se auto-reproducen. ¿Sí? ¡Guau! ¡Cómo me voy a cargar a toda esta gente! Sin piensa. Piensa mínimamente, horny. Y de repente hace... Mi hermano me dijo que vendrías. Estoy aquí para darte lo que te has ganado. Entonces, ¿nos repartimos el botín? Me temo que el botín ya no está aquí. Pero ha sido de mucha utilidad para la sangre negra. ¿Cómo lo sabía? Ese es una muerte rápida. ¡A morir! ¡Tocando! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Y encima te vas conmigo. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Parte! ¡Parte en casa! ¡No te vas conmigo! ¡No te vas conmigo! ¡No te vas conmigo! ¡No te vas conmigo! Nunca debería haber venido aquí Venga Imperiales ya somos O sea, como tal Imperiales, imperiales Ya somos Menos mal que no siga haciendo magia Porque me hubiese matado ¿Qué pasa? ¿No puedo ser un vampiro imperialista? Ok A mí no A mí no que me convierto en un vampiro hombre lobo imperialista Por la libertad de Skyrim, de repente Bueno Y aún así aquí estamos Pero a ver Pero habré muerto por y para el imperio No lo entiendes No lo entiendes Dios, ¿me estás diciendo en serio que han ido a guardar todo donde ya he asesinado a todo el mundo? Porque aquí es donde hemos asesinado ya ayer justamente a todo el mundo. Bueno, va a ser difícil, ¿eh? Venga, tío, chao. Si no miras, no están. ¿Ves? Vale. ¿Tengo otra misión aquí? ¿O se ha bugueado sin más? ¿Qué? Es... ¿Pá no es?